María Victoria es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene, no es mentira de escaparate Cuando amanece furiosa, con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe como un escobar, déjate de tontería María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quita esa manía Dice Ay María Antonia, déjate de esa manía María Antonia tú estás loca, oye te busca la policía Ay María Antonia, déjate de esa manía Métete en el manicomio o yo no sé lo que haría Andalo Andalo Váme, mira Vamos Ay María Antonia, déjate de esa manía María Antonia es una mujer que está loca de remate Ay María Antonia, déjate de esa manía Escribe, escribe como un escobar y remate Vamos, papi, remate Ay María Antonia, déjate de esa manía De la pasa bochichando en la casa de María María Antonia, déjate de esa manía ¡Gracias!